Tengo miedo de morirme y volver a nacer Y que tú no estés ahí Que quiero hacértelo como yo te lo solía hacer Y que tú no estés ahí, que no estés ahí Como siempre estuviste pa' mí Yo sé que mil errores cometí No sé cuánto tiempo puede durar sin ti Y por eso duele Que siento en mi moria yo no seré Ya como tú ya yo me enteré Y baby, si tú piensas volver Que por eso duele Sé que en mi moria yo no seré Ya como tú ya yo me enteré Y baby, si tú piensas volver Te diré ¿Qué pasó en la relación? Que el amor que me tenía Hacíamos tan cabrón Que parecían oligas Yo sé que sigo tus fantasías Te acabo de ver, pero eres mía Extraño la colección de baby girl ¿Cómo te quedas, bebé? Estás metiendo en tu gol Como Jackie Piquet Con esa champagne model Eres la puta prohibida Que estaba pegada Y que sabe jugar con mi vida Por eso me llevo a cualquier heredad Como una mala perdida Es mi sueño, yo siento tu cuerpo Mi único enemigo es el tiempo Tú cierras los ojos y piensas en mi nombre Pero te das cuenta que ahora hay otro hombre Nadie quiere oro por el pobre Me equivoqué Es mi sueño, yo siento tu cuerpo Mi único enemigo es el tiempo Capoteo y que gané Luego perdí Me juego la carta para recuperarte Por eso bebe Que yo enươngte el mismo ya yo no laceré Y de mí, baby, siot monte me hunteré Y de baby, si to piensas volver Yo de corazón regalo K bebe Que sodbo de eso bebe Me siento el mismo ya yo no seré Y de mommy, siot monte me hunteré Baby, siot piensas volver Hey, yeah Hey, yeah Fumo, fumo y no te arrebato Me dijeron que ya tenés otros gastos Yo no quiero puta pa' pasar el rato Todas solo quieren eAR y zapatos Yeah Tú eres la única que da REAL Hey Los lincas en las que yo puedo confiar Tu beso era el lead, baby, lo neto nunca se siente rip, era gente linda, yo era tu rapiz, éramos equipo, como el elbón y te vuelvo. Supo imposible olvidarme de ti, y de todo lo que hicimos en aquella suite, te viste de hasta ver, el monete por paso de fina, tu mamá le gustó fuerte, esta es el primer, te juro que verte como a todos los primas, estoy esperando que vuelvas y también te pensamos. Eso para ver, si te el mismo ya yo no seré, ya como a ti hoy ya yo me enteré, el baby si tú piensas volver, te diré, si te el mismo ya yo no seré, ya como a ti hoy ya yo me enteré, el baby si tú piensas volver, eh, eh, I'll accept if you find somebody better than me, I won't lie to you, with you I was an asshole, I don't expect forgiveness, I, I hate all of the messages I wrote, I wanted to erase them, but you quickly saw them, I judged you, but you knew more about me, than I did about you, baby, don't know what happened to me yesterday, she looks so much like you when I met you, that's why I'm messed up, it's just that over time we change, and we get used to thinking everything is going up, I remember when I fell in love with you, and out of nowhere the flame that we had blew out, she reminded me so much of you, that's why I gave in, I didn't want to, baby, I'm sitting here thinking about us, I am such a fool for trying to replace you, I'm left with a broken heart, let's leave it in the past, I will change for the better, baby love never dies, but affection tends, I will forgive you if you did the same to me, we went through many phases, we worked through hard times, no matter what, I still wanna be with you, I hate all of the messages I wrote, I wanted to erase them, but you quickly saw them, I judged you, but you knew more about me, than I did about you, baby, don't know what happened to me yesterday, she look so much like you and I met you, that's why I'm messed up, it's just that over time we change, and we get used to thinking everything is going well, I'll accept if you find somebody better than me, I won't lie to you With you I was an asshole I don't expect forgiveness I hate all of the messages I wrote I wanted to erase them But you quickly saw them I judged you But you knew more about me Than I did about you Baby Don't know what happened to me yesterday She looks so much like you And I met you That's why I'm messed up It's just that over time we change And we get used to Thinking everything is going well Don't know what happened to me yesterday She looks so much like you And I met you That's why I'm messed up It's just that over time we change And we get used to Thinking everything is going well I get used to And we get used to I have been a lot of different I love it I love it I love it Y like you I love it 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 ¡No! Ella quema, no pasa por el agua y tú dimos. Deshágate el problema, problema, ella siempre es el tema. Pero un problema, problema, no se daña el sistema. Deshágate el problema, problema, ella siempre es el tema. Pero un problema, problema, no se daña el sistema. 24-7 rompiendo la ley, ella tiene la salsa como Rubén Blake. No hay siempre un Gino Café, ey, está botando como un baby, let's go. Ahora síguelo, ya botamos el reloj, la calle se empiquetó, la linta me etiquetó, un gabinete sexy, un carro de botón. Búscales los trendy, siempre está en el toro. Ellos le tiran y no le dan, siempre ha sido así, eso es parte del plan, si hablamos de nivel, dale llegarán. Ella tiene el tebo y anda con su clan, vengan, ven. Ella venía hasta abajo y se le vio el que toda su mamita es la que más. Nos pasó por el agua y pudimos... Deshágate el problema, problema, ella siempre es el tema. Tú eres un problema, problema, que no se daña el sistema. Deshágate el problema, problema, ella siempre es el tema. Tú eres un problema, problema, que no se daña el sistema. Ella está abajo y se le vio el chistro, pero más cabrón que ni sobra un victo. A mí tú eres un chan en todos los de TikTok, tú eres un problema y yo amo los conflictos. Y dices, uh, ella la está abajo y se le vio el que todo su mamita es la que más. Nos pasó por el agua y pudimos... Deshágate el problema, problema, ella siempre es el tema. Tú eres un problema, problema, que no se daña el sistema. Deshágate el problema, problema, que no se daña el sistema. Tú eres un problema, problema, que no se daña el sistema. Y nos fuimos hasta abajo Y nos fuimos hasta abajo Perreando, perreando Nadie toma la pared Perreando, perreando Perreando Nadie toma la pared Perreando Perreando, perreando Perreando Ven y montate en el pony Ven y montate en el pony Ven y montate en el pony Parece un estripe en el cubo haciendo money Ven y montate en el pony En el pony En la machina se monta Vuelve y se desmonta Tú eres la Yoki En la machina se monta Vuelve y se desmonta Tú eres la Yoki Que tú eres hombre Lo quiero ver Te pones sushi Lo quiero ver Tú dices que eso rebota Lo quiero ver Diablo que abuso el poder Quiero tocar y no verlo ¡Sigue al lado! Vámonos con la Danger Zone Que lo quieras llevar Sabes quiénes son conmigo Ella es otra versión Le gusta lo feeling como Iverson Tengo el don J Pate cruz y te recuerdo Si lo estás pensando Estoy conmigo y que yo no creo en el pello Conmigo no te asustes Yo no gano Pero voy a escribir Sin usar un palo El que tiene tu casa Me dicen que salió malo Envíame lo que he hecho Que yo voy a irte en el hinchado ¡Alo! Móntate en el poni En el poni A tu ese sinapom Yo le voy a pasar la honey En la máquina se monta Vuelve y se desmonta Si te aben Yoki Tú eres la Yoki En la máquina se monta Vuelve y se desmonta Si te aben Yoki Tú eres la Yoki Que tú eres hombre Lo quiero ver Te pones sushi Lo quiero ver Tú dices que eso rebota Lo quiero ver Diablo que abuso el poder Quiero tocar y no verlo ¡Sigue al lado! Me esta el triple Me esta el chingo Yo voy con todo Si lo vi tu sin Que mueve un montón Que se marca el chiturá Como te amo sin irla Tiene una verdad Que le romca Pero no cualquiera Vienes de montar Me dicen que tonkao Que tengo más escuera Y tonkao Si la presiona Y a te presea Esa buji la vitode No le capea Ustala pa que vea Tiene una verdad Que le romca Pero no cualquiera Vienes de montar Me dicen que tonkao Que tengo más escuera Y tonkao Pa la Yoki se paje Si yo Ven y montate en el Tony En el Tony Parece un estripe En el cubo haciendo money Ven y montate en el Tony En el Tony Hasta ese sinapong Yo llevo pa hacer la honey En la machina se monta Vuelve y se desmonta Si tu bellaqui Tu eres la Yoki En la machina se monta Vuelve y se desmonta Si tu bellaqui Tu eres la Yoki En la machina se monta Si tu bellaqui En la machina se monta Si tu bellaqui En la machina se monta Si tu bellaqui Tu bellaqui Esto esta buena Ni mi mujer me esta llamando Pero no me canto Tu bellaqui Porque yo estaba Con tu bellaqui No me olvide Que me dijo Dejame Perdóname No se porque yo le falle Pa que en el Uyay Yo estaba en el cobe Peleando Con el ame Yo estaba en el cobe Pero no me canto No me canto Esto esta buena Yo estaba en el cobe Yo estaba en el cobe Le estaba en el cobe Yo estaba en el cobe Yo estaba en el cobe De la forma en que me miraba Podía notar Que ella tenía Lo que la disco aplicaba Quería que me bailara Y ella diría Que en la música Nunca me la bajas Y si esta contigo en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Hasta sola nunca le baja su ego Me probo que facilito y me le pego Y si esta contigo en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Hasta sola nunca le baja su ego Me probo que facilita y me le pego Yo tengo un programa de coño No se porque soy así Por mi que me corto Estaba bailando el día que yo nací Me pido la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro, veneno Bebé, tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame buscar, mujer Pero ella me levantó Y yo me embarraché y de ti me olvidé Y tú fuera una y otra vez Y ella me cansé Mi monumento llamando Pero yo no quito Su fiancilla va contigo perreando Y ella me olvidé Si no hay el baile No se porque yo le fallé Yo estaba ahí perreando Como mamá Me dañaste Me metiste en tu juego Y me dañaste El ticket semanal Puede ser que en ti lo gase Me creo y yo te tirando los huesos Por esta ricota te doy pa' ti queso Si nos perdemos nunca reen Si por eso Tú me quieres pa' casa Pero tú no me dejas Si tú no me dejas Y yo me tiré en mi paella Un, seis, dos, tres Empezó el problema Porque el alcohol se metió en mi sistema Quien más ya choquea Ya llevo a la que ella No me eches la culpa Culpa en la vida Porque yo me enredé Y con un par de tragos Baby me solté Y quedé contigo Y no le contesté No se porque fallé Pero si se que rico la pasé Llegó a la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Baby ya pasamos anoche Baby ya pasamos anoche Baby ya pasamos anoche Yo estaba en la disco perreando Cuando por ella me envolví Si, mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle de mí Y, y yo que no me dejo volver Y ya no tú me hiciste caer Es seguro que está un ciego pa' beber Y hasta el pasar no quiere ser infiel Y luego Cambiamos de escena Y al revés la carta llena Eres la única que me llena Si, mi mujer me pago Si, mi mujer me estaba llamando Cambiamos de escena De Rerea hasta Cartagena Eres la única que me llena Si, mi mujer me estaba llamando Pero yo me conté que tuve que darle de mí Y yo que estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Entonces ella me robó Yo estaba en la disco perreando 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 Pa' darle pa' el piso no pide permiso. No se te acerdea sin compromiso. Pa' la rumba y hacer dinero. Y yo que soy un bandolero. No te gusta como tú la que no crees en ese dinero. Yo catorce de este bebé. Lo que quiero es vacilar. Y pa' romper la escuilla lo que quiero es vacilar. Ven hasta abajo, pata abajo sin parar. Y estar soltera, estar de moja. Por eso ya no se enamora. Y estar soltera, estar de moja. Por eso no va a cambiar. Y estar soltera, estar de moda. Por eso ya no se enamora. Estar soltera, estar de moda. Por eso no va a cambiar. Yo que enseñe los amuntes. Yo soy un gali sin ajuste. Si la ves en la vino con la de ella no te asustes. Pa' el problema, sé que no la gustes. Si te vas a volar, como decía Cristo. Ese culo extra, le queda chiquito. Dale una, no está puesta pa' gatito. Tu sientes leónito. Hoy se siente coqueta. Se te siga en mi cañeta. Alemania son bonita. El corazón no tiene ajeta. Ey, pa' que ni nunca verse en esa. Se me va a vivir otra vez. Y te estoy con la clamada en todos los teps. Tú no entiendes que hace rato vivo, meps. La nena está siendo más tics que leps. Ponte, ponte, ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l party. Si no nos vemos, mami, en el hotel party. Ponte pa'l problema, ándale, déjate ver. Loca que empezamos, lo matamos en el motel. Yo estoy suelto por ahí, yo estoy suelto por acá. Yo te wiki wiki como dice la vida. Suelto el corazón sacó pa' que la huelga. Ella es lo que quiere joder, vacilar. Suelto pa' romper la duca, ella es lo que quiere joder, vacilar. Quik, quik, quik. De la tabajo, pata abajo, sin parar. Estar soltera, está de moda, hace lo que quiere y que se joda. Estar soltera, está de moda, ella no le va a bajar. Estar soltera, está de moda, por eso ella no se enamora. Estar soltera, está de moda, por eso no va a cambiar. Estar soltera, con sus amigas revuelta, 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 revuelta. Estar soltera, con sus amigas revuelta, pa' papá la Nicoliana me le doy. Cuento. Pa'l, va, 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 va. Cante. No, ay, D-Y, Chris G. Dice, Gaby, yo sé. Dímelo, ni no. D-Y, ay, ay, dímelo, Pina. No, ay, ay, ay. Claro, es que eres el mejor de todo tiempo. La lucha no mojane. Lo, 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 na. Tú más lo sanzi. El lucha no mojane. Nalgétral de Stcciones. Un asign brazo te llamo la intoxicación, lo animal es la fórmula40, V, va, 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 va. Tú más le vamos pa' que mi gata prenda los motores. Tú más le vamos pa' que mi gata prenda los motores. Que te preparen, que es lo que tienes pa' creer Dúro, mamita yo sé que tú no tienes la mitad Dúro, lo que le gusta es que tú te dejas te va Dúro, todo lo que tienes ella sale a vacilar Dúro, mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas Dame más gasolina Gracias por ver el video. 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 Gracias. Chocale la parí. 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 Para que lo caiga en mole, pam, 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 tú estás ready DJ Fran Hey Fat Joe, this is the Spanish version Sigo subiendo y no voy a parar No voy a parar No voy a parar No voy a parar Sigo subiendo y no voy a parar Dime season 2, dime season 3 Cuántos de tu gente están odiándome Mira todas las prendas están brillándome Y en mi casa tengo carros PECOE Dime season 2, dime season 3 Cuántos de tu gente están odiándome Mira todas las prendas están brillándome Y en mi casa tengo carros PECOE Reiné pa' los tiempos de Pablo Ahora pa' los tiempos del Chapo Cabrones me tiran y no entienden Que sigo siendo el capo de capos Soy el más jodeado y amado del movimiento Pero como quiera hay millones en los porcientos Partí el Bugatti en el ascensor de mi apartamento Sigo subiendo all the way up La balacera se ve la sangre en la acera La muerte en los callejones Esa tú se prendía en candela Los kilos vuelan pa' afuera Hasta el fino y el teco Pero el barrio fue mi escuela Tú crees que una letra va a pararme cabrón No voy a parar Oye Nicky el diablo no se paró Da una vuelta más grande Dios nos preparó Así que tipo con esta les anticipo Que Lebron y Curry están en el mismo equipo Dime season 2, dime season 3 Cuántos de tu gente están odiándome Mira todas las prendas están brillándome Y en mi casa tengo carro pescoe Querido por el pueblo y hasta los maleantes Andando en bicicleta o forado en diamante Que hagan lo que hagan Que cante el que cante No importa aquí los cangris tirando pa'lante No voy a parar Ya no estamos jodidos Ahora estamos innovando Todos los que se rieron ya se las estoy cobrando La suma de tu envidia lo que ando facturando Nadie me va a quitar lo que Dios me está regalando Viajando por la calle en el ámbulo La primera que se monte se va Y ella cuando prende la radio Lo primero que suena es Nicky llama La calle aquí me trajo Venimos desde abajo y quiero celebrar Y aunque tú no quieras nos vamos a parar No voy a parar Sigo subiendo y no voy a parar No voy a parar Lo mejor es shooting guard del juego papi No voy a parar No voy a parar Los cangris El humilde Y el villano Nicky, 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 Jack Saga White Black N-I-C-K Los cangris Los cangris Están libres sin cumplir una condena Una máscara vale más que una cadena Alguien dijo la vida es buena Aunque la nevera no esté llena El Señor nos acompaña en la última cena Amén Nuestro afán no se limita Seguimos pensando en likes Cuando alguien un corazón necesita Yeah La muerte llega sin cita Subimos videos Cuando alguien ya no puede recibir visitas Una hija duerme con su madre Muerte en su casa Ni hueco pa' tanto muerto Un saludo es una amenaza Tiempo donde la mentira es verdad Y la verdad se hace mentira Lo que es real es que la tierra respira De su depredador Y estamos sintiendo su ira Todo el mal que hemos sembrado Con mucho que se nos vira Aunque esto ha sido premeditado Estudiado y planificado ¿Quién hubiera pensado? Que si tener cadena estamos encadenados Los animales libres y nosotros encerrados Más listos gobiernos son una plaga En esta guerra biológica y civil es quien paga En teoría sin ejército hay una guerra fría Donde al final del día Una potencia quiere liderar la economía Soy culpable porque vea la indefensa Y me hago ciego No soy mudo pero callo Lo que pienso Hacía falta una vacuna Humildad pa'l corazón Activo Qué ironía Que la tierra en pausa Yo me siento más vivo Menos redes Más escribo Me describo Como el mejor reggaeton El rapero vivo Bendecido Hace tiempo no le daba las gracias A Dios por mi salud Hey, hey, hey Gracias que no han venido los negritos A llevarme en un ataúd Hey, 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 hey Es que a veces el humor nos relaja A veces uno quisiera que hasta bailara El muerte es su gaja Que no se pierda la sonrisa Alegria y la esperanza De la tragedia Que siempre nace una enseñanza El dinero compra todo lo material No compra la salud mental Emocional ni espiritual Baby Le dijo un sabio y un necio Hay cosas en la vida Que no tienen precio Lucho entre la ansiedad Y la paciencia Trato de sacar lo positivo De esta mala experiencia Lo digo pa' crear conciencia Pa' toda la audiencia Porque hace mucho Deje tener competencia Cuando quiera su COVID A los 19 Un asesino come COVID-19 Fuegan Australia También Amazonas Terremoto por toda la zona Quienes reaccionan La sed de poder Nunca va a saciar a la persona El hombre quería ser rey Ahora tiene su corona 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 Ticua 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 Gracias por ver el video. 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 ... 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 Sigue matando las piedras con botella y maris Te dejaron en un estado ahí, ahí, ahí Dicenme, sigue tirando y no caí, ahí, ahí Si cumpliste el contrato, yo puse lo que faltaba A ella le gusta el maltrato, pero en el que tú le dabas Le dice la A, porque en su wife es su wife Pa' perdón y pa' beberle, ca' su male y pa' joder Y todos los fines de semana, está de party en party Sigue matando las piedras con botella y maris Me dejaron en un estado ahí, ahí, ahí De discúlpate y decía así Tú te has creído que te iba a ayudar Tú la llevas clara que te iba a esperar Tú te pensaste que tú me tenías Pero nunca me tuviste, se la rosalía Si llevo tanta cadena, no pa' que nadie me amarre No dejo que nadie a mí, el cara me desgarre Tú estás jugando con la jugadora La que pisa fuerte, la mata ahora Ahora todo cambió, me toca ella Maris, una botella Gracias al maltrato se puso ella Ahora tú la quieres, no te quieres ella Y ahora todo cambió, me toca ella Maris, una botella Gracias al maltrato se puso ella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora todo cambió, me toca ella Maris, una botella Gracias al maltrato se puso ella Ahora tú la quieres, no te quieres ella Ahora todo cambió, me toca ella Ya soy el más grande que se puso bella, pero tú no quieres, no te quieres Ay, ya Todo cambio, de un vino, otra sesenta, se puso más rica en esta puerta pa' la vuelta No quiero saber de ti, dejando pa' la cuenta, carajo, brother, calma, te pasó la cuenta Para andar rollo y rompiendo la calle, ella suya no quiere coro con nadie Ponga el gusto y ya no hay que la pare, que ahora está difícil de nuevo que la jale La boca y una botella La llave al maltrato se puso de ella Ahora tú la quieres y no te quiere ella La boca y una botella La llave al maltrato se puso de ella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Estoy que son malos y tipo un apuro Yes, man Si te pido un beso pensámelo Sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami esto estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bamba Sabes que esa beba está buscando de mi bamba Tengo mis pruebas de mi bota para ver como te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Tú no tengo risa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lentos, después salvare Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, tú me estás despeza No caes malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esta belleza es un rompecabezas Pero pa' gustarlo aquí tengo la fiesta Oh yeah Yes, man No caes malicia No caes malicia No caes malicia ¡Suscríbete al canal! Igual Igual Y está claro que perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta, pa' la vuelta Voy a amarrar la tabla que me suelta De vuelta, pa' la vuelta Me voy a desmarcar hasta la que ando en vuelta De vuelta, pa' la vuelta Trampa, trampita, la descubierta De vuelta, pa' la vuelta Pienes la llave pero me rompí la puerta Contame de tus dolores De papel de última Siempre tiene defensores Alguien miente, la adora Más que dice la verdad La ahorita en felicidades De ganar tu nombre Yo que mi camino alumbre De tu costumbre Pa' ti todos los días Susprente y uno oscure Siempre con la máscara puesta Si se te cae una Tienes otra de revuelta O que no te Horas, dime que Sé que no te vi Con la estira yo me la acepté Yo sé que era perfecta Ahora puedo reconocer Que es tu único defecto Chávez Bienvenido aquí Si tu amor fue una mentira Vete y sé feliz No te preocupes por mí Que voy a estar mejor sin mí Vivería la gente Que yo te odio Que no tienes mal aquí Está claro que perdiste Cuando me perdiste Que yo perdí Cuando te conocí Que vuelta, pa' la vuelta No puedes bien venir Bienvenido aquí Que vuelta, pa' la vuelta Sigue tu viaje Este es por ahí Que vuelta, pa' la vuelta Anda allí a decirte que yo te jodí Que vuelta, pa' la vuelta No, pero no, pero no, pero no , pero no, pero no, pero no, pero no Pero no, pero no, pero no Después de mi 24 sports ¡Vuelo! ¡Yagi! ¡Mira el mar! ¡Todo pa' la historia! ¡Te aquí pa' el mundo, Tomás! ¡Ada, Raseo! ¡Sata del medio, está pasando! ¡Vuelo! ¡Venga el anillo! ¡Todo pa' el mundo, Tomás! ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Calma, yo quiero ver como ella nos menea We're in the boom boom girl Es una cocina cuando baila que el detrano no la vea I like a boom boom girl Calma, yo quiero ver como ella nos menea We're in the boom boom girl Tiene adrenalina y mide la pista porque hazme lo que sea I like a boom boom girl Calma 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 Calma, yo quiero ver como ella nos menea Calma, yo quiero ver como ella nos menea Calma, yo quiero ver como ella nos menea Calma Yo que ve, yo que ve, yo que ve, yo que ve ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo creo que es como ella los menea Me dice boom, boom, girl Es una asesina cuando baila que el tono no la vea A la que boom, boom, girl Con calma, yo creo que es como ella los menea Me dice boom, boom, girl Tiene arena, línea, mire la pista, pinteame lo que sea A la que boom, boom, girl Calma, calma Calma, yo creo que es como ella los menea Calma, yo creo que es como ella los menea Calma, yo creo que es como ella los menea Calma, yo creo que es como ella los menea Calma, yo creo que es como ella los menea ¡Suscríbete! 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 Chequi, 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 chequi. Una vez ya sugo más pero suyo, tú la ve. Las botellas arriba, el combo en la mesa. Las botellas arriba, el combo en la mesa. Botellas arriba, el comba en la mesa Esa noche contigo la pasé bien Pero ya me enteré que te debes a alguien Y tú fallaste, pero ya es tarde Y tú fallaste, pero ya es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Es una asesina, ella conlleva la medicina Engañadora que te envuelve y te domina Una abusadora, ella como sabe te devora Y si no tienes experiencia te enamora Una especialista, a la que te ponga ya la vista Va la hegi y serás un hombre en su lista Que si es maliciosa, yo que la trate como una diosa Me engaño y ahora me llama como loca Presea, dale, presea Si ya no estamos juntos otra mujer me galdea Mami, presea, dale, presea Que pocos son los indios y muchas indias la aldea ¿Sabes? Presea, dale, presea No dejes pa' mañana los dos que te los llevas, ma Presea, dale, presea Ahora estás celosa porque otra me desea Esa noche contigo la pasé bien Pero ya me enteré que te debes a alguien Y tú fallaste Pero ya es tarde Y tú fallaste Pero ya es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Presea, dale, presea Si ya no estamos juntos otra mujer me galdea, mami Presea, dale, presea Que pocos son los indios y muchas indias la aldea, ¿sabes? Presea, dale, presea No dejes pa' mañana los dos que te los llevas, ma Presea, dale, presea Ahora estás celosa porque otra me desea, ja Yo soy soltero, mai Y tú presea Yo saco a otra a bailar y tú presea Tú comes en todos lados y me presea Si tienes dueño, ma ¿Por qué presea? Vamos a dejar esto claro ya, ¿ok? Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Vamos a coger el ritmo Cintura, rodilla, al piso Va y pasa el limbo Vamos a coger el ritmo Cintura, rodilla, al piso Va y pasa el limbo Limbo Y esto está como, como pa Como pa, como pa rumbear Pa pasarla caliente Con toda mi gente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Buena música Zumba Y esto está como, como pa Como pa, como pa rumbear Va a bailar lo caliente De pal y de frente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Zumba Zumba Súbela, bájala Y ponle abajo, pasala Suelta la cadera Y mueve todo lo que tiene ahí Sigue chiquenlo así Que el party no tiene fin Activa o brinca la casa candela Canta la suena Sude esa tela Así que me paso Que suena la ruta Buena que hay mucha nena Mira la escena Que o Oe O Man arriba no la dejes caer Oe O Se arriba hasta el amanecer To To Vamos a correr Ritmo Cintura Rodillas Piso Va Y pasa El limbo Y voy controlándome Vamos a correr Ritmo Cintura Rodillas Piso Va Y pasa El limbo Ritmo Y esto está como, como pa Como pa, como pa rumbear Va a pasar la caliente imasu Y esto está como, como pa Como pa rumbear Va Bailándolo caliente Te senti Durante Por Peace Y esto está como, como pa Como, como pa rumbear Ch bowl Nab grleich aus El limbo Cada No puedo estar menos 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 No puedo estar menos